Que digamos se va a dar la obra, sino que todavía lo supieron manifestar aquí los señores contratistas que ellos están socializando en este caso para lo que es el material y toda la vida de acceso que ellos en este caso están buscando. Entonces eso es lo que ellos están, apenas ya tienen esto, estuvimos conversando personalmente ahorita con él y él dijo que apenas ya tienen todo eso, comienza la obra. Bueno, en este caso agradecerle al gobierno y digamos incluso como ya escuchamos que esto ya era de haberse estado. Y bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, yo digo así, gracias a Dios porque como escuchamos claro ahí que si no fuera por el dinero que ha venido, así quisieran hacerlo, no se hacía nunca. Y sí, porque eso es lo que nosotros nos hemos reunido con todos los compañeros dirigentes y ya no queremos escuchar de que esto no lo quiero, que esto tampoco, sino que lo que queremos es que se construya la obra. Sí, ese es, digamos, mi conocimiento como pescador y en este caso ahorita como dirigente que estoy al frente de la asociación. Como representante de, no solo de mis compañeros, sino de todos los compañeros que nos dedicamos a la pesca, me siento feliz que ya gracias al presidente ya vamos a tener, va a haber las primeras piedras de la construcción de la facilidad pesquera, que ya no es que se va a dar, ya es casi un hecho y vuelvo y repito, me siento contento por esta obra. Nosotros, digamos, como informantes también debemos de darle un apoyo de entender que va a haber, los primeros días en la construcción va a haber trabajo, va a haber de entender y desde luego cuando la obra ya esté culminada, desde luego cuidar porque va a ser una obra que nos va a beneficiar no solamente a los que trabajamos, a todo el pueblo de Puerto López.